36 años de historia, 36 años que por iniciativa del presidente municipal de ese gran trienio retoma la idea de crear una gran feria de la naranja, esta feria de la naranja precisamente la toma de la gran producción de la cual estamos orgullosos. 36 años de reinas, 36 años de fiesta, pero por azares del destino a través de una pandemia viene a interrumpir la edición de la feria número 36, por eso hoy estamos de manteles largos, estamos de plácemes, pero más que nada estamos felices y contentos de regresar a nuestro orgullo del sur del estado, a nuestro orgullo que es nuestra feria de la naranja edición 36. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos sean a este hermoso local para ser precisamente parte de la historia de esta gran trigésima sexta feria de la naranja. Tendría bien presentarles a los personajes principales que tendrán muchísimas actividades para conmemorar nuestros 36 años de historia. Primeramente, nuestro señor alcalde, licenciado en Mercado, Tecnia y Negocios Internacionales, Juan José Martín Fragoso. Bienvenido, alcalde. De igual manera, se encuentra con nosotros la ciudadana Ángeles Novello, presidenta del DIV Municipal y esposa de nuestro señor alcalde. Bienvenida, buenas noches. El secretario municipal, Alan Torres. Bienvenido, señor secretario. Claro, y en toda edición, siempre la belleza estará presente. Muchísimas gracias. Tenemos el alto honor de presentar a la reina de la feria de la naranja, señorita Enjedi Insua Briseño. Gracias, muchas gracias, de verdad. La parte comercial, de igual manera, juega un papel principal. Está con nosotros el gerente de la Coca-Cola, licenciado José Manuel Cuervo Moguel. Bienvenido, señor licenciado. Muchas gracias por ser parte de nuestra feria de la naranja. De igual manera, tenemos a un artista invitado, un gran cantante, expositor. Muchas gracias, amigo, Didier Castilla. Bienvenido, gracias, buenas noches. Tenemos un personaje destacado, orgullosamente, Oshkutz Cabenio, llevando muchísima tecnología a nivel mundial. Nuestro amigo, Frank Cámara. Bienvenido a tu casa, Frank. Nos acompañan los regidores del H. Ayuntamiento del Cabildo 2021-2024. Bienvenidos, amigos, caballeros y damas distinguidas. Nos acompaña el comité organizador que tendrá bien velar porque todo sea un éxito total en nuestra feria de la naranja. Muchísimas gracias al comité organizador. Tenemos a otro patrocinador del GIGA, Gilberto Manuel Vera Camas. Muchas gracias, señor Gilberto, por estar con nosotros. Seguridad absoluta garantizada durante la feria de la naranja. Puede usted salir con su familia, disfrutar de todos los espectáculos y todo lo que se va a exponer de manera segura, porque nuestra dirección de policía estará siempre al pendiente de la totalidad de todo el evento alrededor, dentro y durante toda la feria de la naranja. Gracias, señor director Nelson Ávila. Presentamos al apoderado legal Juan Patiño Ángeles. Gracias, buenas noches. Y de igual manera, por cualquier contingencia o anomalía, siempre estará velando la dirección de protección civil bajo la dirección de nuestro amigo Juan Vela. Muchísimas gracias, Juan. De igual manera nos acompaña el ciudadano Augusto Trojeque, tesorero municipal. Buenas noches, bienvenido. En estos momentos vamos a hacer la presentación de todos aquellos que tienen algo que ver durante nuestra trigésima sexta feria de la naranja a través del espectáculo. Presentamos en primera en primera orden a al representante de los cabalgantes David Bayote Castillo y José Antonio López Mejía. Muchas gracias, David. Invitamos a todos aquellos que quieran cabalgar ese día, acercarse con nuestro amigo David para hacer una cabalgata inmensa con muchísimos cabalgantes para que esto tenga mejor y mayor realce. Muchas gracias a los cabalgantes. Tenemos a los representantes de los bikers, a Carlos Suárez Castillejos, Miguel Torres Cámara, Mario Arturo Magaña Suárez. Gracias, muchachos. Ciclismo extremo. Tenemos nuestra gran carrera ciclista de los bikers durante la edición de la feria de la naranja. Acérquense, queremos hacer que crezca este gran club y este gran evento. Tenemos los carros tuneados, aquellos que les encanta modernizar, equipar y más que nada musicalizar sus carros. También tenemos un gran evento de tuning en el campo de Julio Matos bajo la demostración de nuestro amigo Andrés Cornelio Romero Celis. Gracias, amigo Neyo. Agradecemos de igual manera al dueño y propietario de este hermoso local, Marta Yudel, colonia emprendedor y empresario de este hermoso restaurante. Muchísimas gracias, Yudel. En estos momentos transmitiremos un video donde obtendremos los pormenores de nuestra trigésima sexta feria de la naranja dos mil veintidós. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Te invitamos a nuestra feria de la naranja. Feria de orgullos juzcabense. Tierra que ha visto nacer a grandes personalidades con diferentes talentos. Que nos enorgullecen como juzcabeños. Te invitamos a nuestra feria de la naranja. Oshcuzgab dos mil veintidós. Que se oiga el aplauso bonito. Muchas gracias. El comité organizador en conjunción con el ancha ayuntamiento se sientan a debatir y más que nada a intercambiar ideas. Ideas para que al final de nuestra feria sea un éxito rotundo. Pero este éxito rotundo será gracias a ti, amigo ciudadano juzcabeño, amigo de comisarías, amigo de pueblos y ciudades circunvecinas. Oshcuzgab te invita, te garantiza diversión absoluta y seguridad máxima para que puedas disfrutar esta gran 36ª feria de la naranja. Pero qué persona más indicada para hacerte la invitación. Y más que nada con ese gran dinamismo y entusiasmo diciendo, tenemos feria, regresó nuestra feria, queremos que sea la mejor feria. Nuestro señor alcalde, Juan José Martín Fragoso. Cedo micrófonos. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, antes que nada, muy buenas noches a todos los amigos de la prensa que hoy nos acompañan, a nuestros patrocinadores que hoy vinieron, pero hay muchos más. Les agradezco por haber confiado en este gran evento que hacemos aquí en el sur del estado. También agradezco a todos los integrantes del Cabildo que me acompañan, al comité organizador por el esfuerzo que está haciendo. Pero quiero mencionar a una persona muy importante que se encuentra hoy con nosotros y que tiene que ver mucho con lo que queremos en la feria, que es nuestra reina. Nuestra reina Ingeni, gracias por estar con nosotros y sobre todo por representar y poner en alto la belleza de la mujer chuscavense y esa naturalidad con la que tú hablas, con la que tú caminas, con la que tú expones todo lo que representa el chusca en las mujeres. También quiero agradecer la presencia de una gran persona que tiene que ver con lo que vamos a manifestar en esta 36ª Feria de la Naranja, que es un gran señor del municipio, don Frank Cámara. Gracias por estar con nosotros. Déjenme decirles que nuestra feria tiene un mensaje muy claro. Queremos exponer lo que es nuestra gente. Grandes chuscavenses de todos los medios y círculos que han destacado, no solo a nivel nacional, a nivel estatal, sino también a nivel mundial. Y creo que el hecho de que hoy nos acompañe un personaje como Frank Cámara es de gran orgullo, no solo para los chuscaves, sino también para nuestro Estado. Muchas gracias, don Frank, por estar con nosotros. También a todos los que hoy están aquí, pues sí, ya hoy es un hecho. Tenemos nuestra conferencia de prensa para dar los pormenores de lo que va a ser nuestra 36ª Feria de la Naranja. Pero antes de empezar, me gustaría comentarles un poco de la historia de nuestra feria. Era 1985 cuando un presidente municipal con mucha visión decidió hacer la primera versión de esta feria, que también va a ser mencionado durante esta feria a don Héctor López Contreras, quien decide, junto con su equipo de trabajo, hacer la primera feria de la naranja. Y que logramos desde ahí, que nuestra gran producción en ese entonces de naranja empezara a crecer. Y hoy, ya después de varios años, pues somos reconocidos como la huerta del Estado. Somos reconocidos, nuestro producto llega no solo a otros lados del país, sino a otros lados del mundo. Y ya nuestra Feria de la Naranja fue el principio de mucho de eso de lo que hoy tenemos, y era el origen. El origen de esta feria es mostrar nuestra gran producción agrícola, por la cual nos seguimos caracterizando hoy a gran escala, donde ya no solo producimos naranja, también producimos limón, producimos prácticamente todas las variedades de frutas que podemos encontrar en el Estado. Entonces, de eso se trata nuestra feria, de mostrar lo que es Oshkutskab, lo que es nuestra economía, lo que es nuestra gente, lo que realmente representa Oshkutskab, no solo en la zona sur de nuestro Estado, sino en todo el país. Entonces, pues yo quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, y también, pues empezar con varios de los eventos que vamos a tener durante la feria. La feria empieza en esta ocasión, el 8 de diciembre, y culmina el 18 de diciembre, en donde vamos a tener muchas actividades, vamos a tener incluso eventos especiales que se unen, agradezco a los compañeros de los bikers que van a hacer la carrera de la naranja por primera vez en ciclismo de montaña, en los senderos de Oshkutskab. También vamos a tener una cabalgata, una gran cabalgata, ahorita les voy leyendo fechas. Vamos a tener también nuestra zona ganadera, ahí vamos a tener un ruedo, vamos a tener nuestras peleas de gallos, también vamos a tener corridas de postín, y obviamente bailes y muchos eventos más. Les quiero dar la más cordial bienvenida, y ahora mismo les voy a empezar a decir todos los eventos que vamos a tener por fechas. Pues nos arrancamos el jueves 8 de diciembre, con una magna vaquería de inauguración, con la Orquesta Jananera Ekmul, de la Comisaría de Tixcocó, Santo Cecilio Chan Uchin, y alternando con la Orquesta Jananera de Ramón Ortego. El sábado 10 de diciembre, uno de los eventos importantes que tendremos sería la cabalgata, que arrancaría a partir de las 12 pm, también vamos a tener el domingo 11 de diciembre, la carrera de la naranja con las bicicletas de montaña. El sábado 17 de diciembre, vamos a tener la bienvenida de la Expo Tuning, ese va a ser un evento importante porque es una cena donde se hace una gran fiesta con todos los que vengan de todo el país, aquí a exponer sus autos modificados. También el domingo 18 de diciembre, ya se hace un Expo Tuning de autos modificados en el campo Julio Matos. Tenemos la demostración de gallos durante los 10 días de la Feria de la Naranja, y vamos a contar en esta ocasión con una plaza de toros que le quisimos llamar La Mayita del Área Ganadera, que va a ser una exposición de ganado de diferentes fiestas taurinas, como corridas de toros con Chelito Lagravere y Cuauhtémoc Gallala. Duelo de lazo femenil, duelo de ganaderas y demostración de escaramuzas, entre muchas otras actividades que van a haber en ese lugar. Tengo también aquí, el secretario nos podría explicar un poco más de lo que va a haber en esa zona ganadera, el secretario. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Efectivamente, como decía el presidente municipal, vamos a tener el ruedo, un ruedo portátil en la plaza de toros denominada La Mayita. En ese ruedo vamos a tener eventos prácticamente los fines de semana. Arrancamos el viernes nueve con un torneo de lazo femenil, en conjunto con un torneo de lazo de veteranos, que se denominó la época de oro. Al día siguiente, el día sábado 10, vamos a tener un evento en el cual van a participar un conjunto de jinetes femenil, que se llaman Las Pioneras. Posteriormente, durante el mismo evento, va a haber una corrida de toros, como normalmente estamos acostumbrados a tener aquí en el municipio. El día 11, domingo 11, a partir de las 5.30 de la tarde, vamos a tener una corrida de postín, que hace más de 17 años, de hecho, desde el 2005 no había una corrida de postín aquí en el municipio. Y vamos a tener la corrida en la cual va a estar el torero a pie, Michelito de Gravel, alternando con el rejuvenador Cuauhtémoc Ayala, lidiando cuatro toros de las ganaderías de Quiriseo y Guayabé. Bien, posteriormente, el viernes 16, de ahí nos brincamos el viernes 16, ahí vamos a tener un evento donde van a participar, es un show cómico básicamente, donde van a estar los enanitos toreros, y en el mismo evento va a haber un evento de escaramuzas, para ser un evento un poco más integral, más completo, y que haya un poco más de variedad para nuestra gente. El día sábado 17 vamos a tener el torneo de lazo varonil, en el cual, pues bueno, yo creo que es uno de los eventos que más gustan aquí en el municipio, y en todo Yucatán, yo creo en general, donde va a haber un duelo de ganaderías, varias ganaderías bastante reconocidas, toros bastante conocidos en todo el estado, así que yo creo que va a ser un evento bastante atractivo, tanto para nuestra población, como para la gente que nos quiera visitar, de otros municipios. Y para rematar, el día 18, domingo 18, va a haber, vamos a tener un evento donde van a estar unos jinetes, que se denominan los forasteros, ellos van a estar participando, haciendo piolas, lazos y demás, es un show bastante igual entretenido, ellos van a estar junto con una corrida que va a haber en el mismo evento, terminan la participación de los forasteros, y posteriormente habrá la corrida, igual de manera normal, como estamos acostumbrados aquí, por decirlo de alguna manera. La cuadrilla de torreros que van a estar participando en los torneos de lazo y en las corridas, van a ser la cuadrilla de los hermanos Mendicuti, igual una cuadrilla de toros bastante conocida aquí en la región, así que yo espero que este cartel que estamos anunciando el día de hoy, pues sea del agrado de nuestra gente, que sea atractivo para la gente de los demás municipios, que se animen a visitarnos. La verdad es que yo creo que tenemos un cartel donde estamos teniendo de todo un poco, pues precisamente para hacerlo atractivo, para que no sea algo repetitivo, y pues para que sea un evento que llame, que haga de esta feria, pues algo todavía aún mejor, que les dé más realce, que sean eventos que estén a la altura de lo que nuestro municipio merece. Muchas gracias. Antes de continuar con los eventos, me gustaría comentarles que en esta ocasión, pues decidimos hacer algo diferente en la feria, reubicar varios espacios, tener un teatro del pueblo en una zona diferente, hacia una esplanada mucho más amplia, para poder ahí tener nuestras famosas estructuras, hechas a base de naranja. Esa va a ser una avenida, que ustedes van a ver en su momento, ahorita no las podemos imaginar, donde vamos a representar a los animales, pues de la zona, a los animales de Yucatán, donde va a haber un jaguar, donde va a haber a grande escala, todos en estructura de naranja. Pero en esta ocasión también, vamos a combinar esas estructuras de naranja, con estructuras de corte moderno, con estructuras donde vamos a también a poner varias edificaciones, que van a mostrar lo que es la productividad y la grandeza de nuestro municipio. También comentarles que en esta ocasión, vamos a tener la participación muy activa de nuestra reina de la naranja, donde vamos a necesitar que esté de entrada con nosotros todos los días, como ella sabe y como se acostumbra, pero también dando ese toque de sencillez, de humildad, pero sobre todo de carisma, en toda la feria, para que nuestros agricultores, nuestra gente, y sobre todo nuestros visitantes, que sabemos que vienen no solo de todas partes del Estado, sino de algunos otros Estados, pues se sientan cómodos y agradables con ellos. También quiero seguirles comentando cómo van a estar los eventos de ahí, pues tenemos aparte de la zona ganadera, tenemos el Teatro del Pueblo. Aquí les voy a mencionar a gran escala cómo van a estar algunas presentaciones de los personajes, los más importantes que van a estar en el Teatro del Pueblo, pero como ustedes saben, hay una cartelera diaria donde se presentan pues los bailes de diferentes escuelas, de diferentes academias, que van a ser muy ameno el tema del Teatro del Pueblo. Pero bueno, el viernes 9 de diciembre, iniciamos con la presentación de Tereco y Nohoch, y cerramos el Teatro del Pueblo con un baile gratuito a cargo de los tecladistas de Azul Tropical. El sábado 10 de diciembre, en el Teatro del Pueblo, va a estar el show de Tauch, ahí les esperamos a todos. El domingo 11 de diciembre, va a estar la presentación de un grupo de Oshkuzká, que cantan muy bien, y creo que todos ya los queremos ir a ver en nuestra Feria de la Naranja, que es la presentación de Tabaco y Miel a las 11 de la mañana, una tardeada con el chico Nava, Aeda Fernández, y el show de Poncho la Duarte el domingo 11 de diciembre. El lunes 12 de diciembre, en nuestro Teatro del Pueblo, vamos a tener a un cómico que se llama Octavio Agil, muy conocido en nuestro estado. También el martes 13 de diciembre, va a estar el show de Natasha. El miércoles 14 de diciembre, el show de Mactá. Esas son las estelarias, va a haber una cartelera que se va a publicar ya en nuestras redes a partir de mañana. El jueves 15 de diciembre, vamos a tener la presentación del ballet folclórico del H. Ayuntamiento, presentación del taller de canto de la Casa de la Cultura, y un baile con Ricky Tiam y el Indio Lara, que va a ser un baile gratuito con estos personajes que hacen un show cubano, muy padre, que invitamos a todos los chuscabenses y a todos los que nos quieran visitar ese día, va a estar muy bonito. Y cierra con un tecladista que se llama Carlos Canté, aquí local, y se va a armar un buen bailazo. Ahí les encargo el Teatro del Pueblo. El viernes 16 de diciembre, tenemos a Pierre David, que va a estar con nosotros en el Teatro del Pueblo también. El sábado 17 de diciembre, estará Nani Namú. Y el domingo 18 de diciembre, con el cierre de la Feria de la Naranja, estará un show que se llama Rewind Retro Show Band, que es un performance que van a hacer entre cómico y de baile, muy padre, que vamos a invitar a todos para que estén ese día. Este va a ser la gran cartelera del Teatro del Pueblo. Y ahora, pues ya me toca decirles los bailes más importantes que vamos a tener en el municipio. en el marco de la Feria de la Naranja y que, pues ahora sí, creo que es lo más esperado y que todos están preguntando qué conciertos van a ver en la Feria de la Naranja. Y ahora se los voy a exponer. El sábado 16 de diciembre, habrá, el sábado 10 de diciembre, perdón, habrá un duelo de bandas de la banda de Leonardo Lizárraga y su banda La Elegida, con Didier Castilla, que creo que nos acompaña hoy. Y me gustaría que nos platicaras un poco en qué consiste ese evento. Antes que nada, buenísimas noches a todos los medios de comunicación, señor alcalde, gracias por la invitación a todo el comité organizador. Y sí, el sábado 10 de diciembre tenemos un proyecto que se llama Pisteando con Banda. Venimos con cuatro agrupaciones, DLM, Norteño Banda, Banda La Elegida, Didier Castilla, que bueno, yo vengo celebrando 15 años de trayectoria y dentro de esos 15 años venimos con este proyecto que se nos ocurrió Pisteando con Banda, porque ocupamos y abarcamos todos los géneros, la banda, el Norteño Banda, traemos a este, cierreños. Entonces, muy padre, porque son cuatro agrupaciones, un solo escenario, va a estar Kermit, en el equipo y es bien padre porque es una hora por cada agrupación, además de que luego ya con parte del show empiezan a fusionarse que el cantante del Norteño se eche el palomazo con la banda y todo el rollo. Además de que tenemos la entrada por allá que los que tengan el boleto del original van a tener por allá y eso sería el otro que ven por allá, pero va a ser la entrada por allá gratuita. Entonces, invitar a toda la gente que se venga, es padrísimo el concepto Pisteando con Banda. Cuatro agrupaciones, no es un solo escenario, una noche que de verdad no se la puede perder. Gracias. Aplausos. 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 Pues ahí está, tremendo bailazo, ahí vamos a estar todos. Sí, ya nos adelantó un poco aquí mi amigo Díder Castilla, pero durante los días posteriores al día de hoy vamos a estar ahí anunciando cómo van a tener acceso a los boletos de estos bailes. en este caso en este caso pues este baile va a estar apoyado ahí por otro que vamos a tener el domingo 11 de diciembre con la original Banda Limón. La original Banda Limón va a estar el domingo 11 de diciembre alternando con el Fresa y la Sentencia. Entonces, una de las actividades que vamos a hacer y para poder aumentar a la gente que nos vaya a ver ahí Pisteando con la Banda y estemos más pues vamos a decidir ya decidimos que todos aquellos que tengan boleto para la Banda Limón pues accedan gratis a Pisteando con la Banda y así no nos perdemos ni uno de los bailes que tenemos para ese primer fin de semana. También pues decirles lo que viene el sábado 17 de diciembre que ahora sí que creo que es nuestro baile estelar en donde estaremos con el grupo Calibre 50 que por primera vez se va a presentar acá en en los Suscabi en la zona y creo que va a ser un baile de mucho de mucho realce para nuestra Feria de la Naranja ahí ya diremos a partir de mañana los puntos de venta y cómo se va a manejar pero este ya está confirmado el tema de Calibre 50 tenemos a Ángel César Mosqueda está por aquí claro este sí nos puedes apoyar con el tema qué tal muy buenas noches a todas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en esta pues presentación de una feria pues tan esperada y muy importante del municipio pues el próximo sábado 17 de diciembre como mencionaron tendremos la presencia de la banda pues Calibre 50 que estará presentando sus más éxitos musicales y de igual manera como podrán ver en sus redes sociales está lanzando el día de hoy uno de sus éxitos igual que va a estar sin duda sonando dentro de este municipio el próximo sábado 17 de diciembre en esta feria los boletos estarán a la venta a partir del próximo miércoles a través de la plataforma tusboletos.mx y pues esperamos que vengan invitar a toda la ciudadanía pues yucateca que venga esta feria muy importante muy esperada que después de años de pandemia estamos ya de realce en este impulso de poder lanzar espectáculos de calidad shows y eventos masivos que sin duda van a ser de calidad para el municipio y para los ciudadanos bueno igual queremos mencionar que dentro de la feria tradicional pues esta querida tendremos igual la presencia de una rueda de la fortuna que tiene aproximadamente 28 metros de altura y así como un divertido juego mecánico que es el tagada que de hecho el tagada es un juego que gira que es un juego muy divertido que se ha hecho muy popular y ahí hay una persona animando las personas giran igual está presente aquí en esta feria que es un juego mecánico para toda la familia diversión pues para chicos chicas y para todos muchas gracias ángel este bueno pues esa es tremenda noticia que nos dan de calibre 50 nuestros cap pues estamos muy contentos es con lo que cerraría el baile el sábado 17 de diciembre y ya para el domingo 18 de diciembre tenemos a la sonora saltarera alternando con la sonora dinamita y la rumba con ese baile pues ya cerramos nuestra feria de la naranja el día 18 de diciembre y vamos a hacer la misma mecánica los que tengan boleto para para el baile de calibre 50 entrarán totalmente gratis a el baile del domingo de sonora santanera con la sonora dinamita y la rumba entonces lo que queremos es que participen en todo lo más que se pueda que se diviertan como bien dicen después de dos no nos permitió disfrutar de esta gran feria hoy regresamos con todo esperamos superar las expectativas de muchos he visto en redes sociales la verdad gratamente como se espera esta feria de la naranja por todas las atracciones que se traen entonces el compromiso es doble yo le mencionaba a los compañeros del ayuntamiento a los del comité porque déjenme decirles que durante estos días pues prácticamente todo el ayuntamiento se aboca a ver que la feria y el recinto ferial sea un éxito entonces yo les decía a ellos vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien y vamos a decir que esta feria de la naranja no es solo del ayuntamiento no es la feria del presidente no es la feria de la reina sino que es la feria de todos los choscuzcabenses es nuestra feria del sur del estado y tiene que ser todo un éxito por eso yo les agradezco a los amigos de la prensa les agradezco a todos los que están haciendo un gran esfuerzo por hacer eventos durante la feria y sobre todo a nuestros patrocinadores a nuestros inversionistas y a todo el gran equipo al comité al cabildo y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y esto va a ser en grandes rasgos lo que va a acompañar a la cartelera y a las actividades de nuestra feria de la naranja y les pido y les pido que estén atentos en nuestras redes sociales ya que en próximos días a partir de mañana empezaremos a difundir en redes sociales todo lo lo que tiene que ver con horarios días específicos y la cartelera más específica de lo que va a acompañar a nuestra feria de la naranja así que les espero el 8 de diciembre a partir de las 7 de la noche arrancamos con nuestra 36ta feria de la naranja aquí en Oxfuscap la huerta del estado muy buenas noches y muchas gracias que se oiga fuerte el aplauso de verdad queremos ceder un espacio a nuestros amigos de los medios de información para por si en dado caso tienen algún cuestionamiento o pregunta a las personalidades que se encuentran en la mesa del presidio levanten la mano y hacen la pregunta si no se redistribuyó el espacio es el mismo hicimos ahí eficientarlo se redistribuyó y buscando que haya espacio para más gente para más el lugar es el mismo nada más redistribuimos las ubicaciones de